¿Por qué tocan la puerta duro? Quizás usted tiene de pronto el oído un poco con el sonido aumentado. Niño, enséñenle cómo se toca la puerta. ¿Pero por qué tienen que tocar así? ¿Por qué tienen que tocar aquí? ¿Por qué tienen que hablar los niños así? ¿Por qué son así más criadas? Yo no soy profesora. Yo no, vuelvo y le repito, esto no es ningún colegio. Esto es una casa, respeten. No señor, porque es que el niño vino aquí. Vuelvo y le repito, esto no es colegio. ¿Aquí es un colegio? ¿Eso no es colegio? Sí, es colegio. No, que no, que no, que sí, que no, que no, que no, que no, que sí, que no, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, que no. Bueno, vamos para dentro, niño. Bueno, ustedes se van a buscar. Ya vengan, cabrón, si usted es profesora, ¿de qué? De nada, porque no soy profesora. Pero no me te grites, no, no estoy callando. Bueno, ya le dije. Pero no me hagas así. Bueno, ya le dije, no me grites, 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 que no me grites. ¡No te estoy gritando! Ayer me dijo la mamá y que hay una clase y que de religión y que lo que nos entra por amor, entra con... Vamos para dentro, entra, niño. ¡Vamos para dentro, donaclo! ¡Aj, Gora! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!